El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que la aplicación de la ley a personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado se basa en evidencias sólidas. No vamos a meter las manos al fuego absolutamente por nadie, pero también no vamos a inventar cargos simplemente por satisfacer otro tipo de intereses. En rueda de prensa manifestó que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán que él encabeza no tiene ni tiempo ni interés en proponer algún candidato para el proceso electoral del 2015. Para CuaZar TV, Sandra Saenz. La percepción de la cultura en Michoacán está en camino de desterrar la aspiración de buscar el cobijo de grupos delincuenciales para despegar el desarrollo de Michoacán, aseguró Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad en la entidad. Una nueva memoria, una memoria que no hable de un grupo criminal que incó a una sociedad, sino que hable de una sociedad que despertó, que transformó y que construyó nuevos valores de identidad y que generó un proyecto colectivo que hoy nos une y que nos hace tener objetivos comunes. Estamos buscando afanosamente destruir, denigrar en su máxima expresión la cultura del delincuente de la organización criminal como fuente aspiracional. En el marco de la Reunión Nacional de Cultura, encabezada por Rafael Tobar, titular de la Conaculta, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa, y el gobernador Salvador Jara, coincidieron con Alfredo Castillo de erradicar la violencia con la cultura. Para CuaZar TV, Sandra Saenz. Por omisión, corrupción o siempre descuido, más de 500 expedientes de delitos contra la mujer quedaron rezagados durante los últimos cuatro años en la Procuraduría de Justicia de Michoacán. En contra de los funcionarios, ya sea por negligencia o por corrupción o por cualquiera de las causas, esto lo está investigando el órgano correspondiente, que en este caso es la visitaduría de la Procuraduría. En el marco de la presentación de la Estrategia de Vinculación y Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, punto mujer, el Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que en lo que va del año se duplicó el número de consignados en materia de delitos sexuales y se triplicó en violencia intrafamiliar. Para CuaZar TV, Sandra Saenz. Con la instalación de bibliotecas en más de 100 polígonos del país que forman parte del programa de prevención del delito, maestros jubilados promoverán a través de la lectura valores que impidan a los jóvenes ser reclutados por la delincuencia organizada. En estas propuestas van los más amplios temas, desde el tema de la cultura y la armonía, que es el mecanismo para darle una verdadera dimensión social a los temas culturales. En segundo lugar, el apoyo a la infraestructura artística y cultural. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, recordó que el programa para la prevención de la violencia y la delincuencia permite reducir la vulnerabilidad de los jóvenes con acciones específicas como espacios de convivencia y el fomento a la cultura. Para CuaZar TV, Fátima Miranda. Un total de siete obras hidráulicas que garantizan el suministro de agua potable a más de 132.000 ciudadanos de 61 colonias de Morelia fueron entregadas por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Con recursos provenientes del programa de devolución de derechos, operado por la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento, se abasteció por primera vez del servicio de agua a colonias que nunca antes lo habían tenido. Para CuaZar TV, Fátima Miranda. Con el eslogan, Hacemos lo que amamos superando nuestros éxitos, Álamos Seguros patrocinó el curso Taller para Estudiantes de la Preparatoria Pre-U sobre reorientación vocacional. ¿Alguien de ustedes ya sabe que quiere seguir estudiando después de la prepa? De acuerdo al instructor Eduardo Cisneros, es necesario que antes de elegir una carrera profesional que determinará de manera preponderante su futuro, los jóvenes reciban una guía de orientación personal con base en un modelo de conciencia para tomar las mejores decisiones. Para CuaZar TV, Fátima Miranda. Con una firma de convenio entre la Universidad Vasco de Quiroga y el Colegio de Abogados de Michoacán, se otorgarán condiciones para que los miembros del colegio puedan estudiar la maestría del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en esta casa de estudios con docentes certificados por la Secretaría de Gobernación a través de la CETEC. En el marco de la firma, el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, Raúl Martínez, señaló que el principal objetivo es vincular las áreas académicas de derecho con los profesionistas del Colegio de Abogados y así el apoyo y los beneficios sean mutuos. La maestría, única en su tipo, contará entre 15 y 20 alumnos, quienes recibirán una beca del 20 al 25%, y ya que está avalada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, y el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Merina, supervisaron las obras de mejoramiento del libramiento norte de Morelia. El funcionario federal refrendó el compromiso del gobierno federal de entregar una obra de calidad en diciembre del presente año. De parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya hemos invertido más de 5.300 millones de pesos, lo que es el tránsito acá, y de un total de 11.000 que se vienen creciendo, ya tenemos la terminación de siete caminos rurales, los diferentes paros del Estado. En el marco de la supervisión de la obra, Raúl Murrieta se comprometió a activar el sistema de internet gratis en los espacios recreativos que el ayuntamiento acondicionará, debajo de los puentes a construir, a fin de que los jóvenes realicen sus tareas y trabajos, adicional a las actividades deportivas y esparcimiento que ofrecerá el gobierno local. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.